Y hablando de fenómenos meteorológicos, la mañana de hoy la ciudad de Chihuahua amaneció cubierta por una fina capa de polvo. Este fenómeno es conocido como calima, según explica el meteorólogo de la Unidad Estatal de Protección Civil. Bueno, mira, lo primero que nada es que esto es causado por el frente frío número 42, que entró durante la noche y la madrugada. Entonces el frío, la humedad que existe, que trae, y el viento que hubo ayer, nos está creando un fenómeno de obstrucción a la vista, que es por lo pronto es calima, puede convertirse en neblina, y bueno, sucesivamente puede llegar a niebla, pero ahorita lo más que puede subir es a neblina. Por lo pronto es calima, es un fenómeno causado por la humedad y el polvo principalmente. Hoy la temperatura amaneció aquí en Chihuahua con 6 grados y esperamos un descenso para mañana, que puede ser entre unos 3 grados o 4 hacia abajo, entonces vamos a tener entre 2 y 3 grados para el día de mañana la temperatura mínima aquí en la ciudad, mientras que Juárez también hoy amaneció con 5 y mañana amanece con 2 o con 3. Los meteorólogos lo denominamos como calima, que es polvo presente en el viento, en la atmósfera, y por eso la visibilidad se ve reducida. El fenómeno pues está, la obstrucción pues es moderada, desmoderada, severa en algunas partes y es por eso que este fenómeno lo tenemos presente.